¿Cuántos de nosotros no hemos pasado un buen rato frente al espejo arreglando ese cabello para vernos mucho más atractivos de lo que realmente somos? ¿O cuántos no nos hemos dejado crecer la barba ahora que está de moda para vernos mucho más varoniles de lo que realmente somos? Bueno, la verdad es que yo soy lampiño, así que me retiro de aquel grupo. Pero, al margen de esto, ¿te imaginas cómo te verías si no tuvieras un solo cabello que mostrar? El punto aquí es que el cabello en nosotros, así como el pelo en los animales, es una característica que todos los mamíferos poseemos con la finalidad de proteger nuestra piel de factores atmosféricos, como el intenso frío o los rayos ultravioleta. En el reino animal, el pelaje tiene aún mucha más importancia porque en algunos casos sirve de camuflaje y en otros la belleza de este ayuda mucho a la hora de buscar pareja. Pero, ¿te imaginas ver a animales que siempre hemos visto con un pelaje o plumaje hermoso totalmente desnudos, por así decirlo? Pues bien, eso es lo que veremos el día de hoy. Animales que de alguna forma u otra perdieron el pelaje y con ello también parte de su belleza. ¿Estás listo para conocer a estos animales? No, no me importa. Allá vamos. Top 7 animales hermosos que son feos sin pelo. Número 7. Oso de anteojos. El oso de anteojos sin duda tiene un nombre muy interesante y particular. Sin embargo, cuando nos fijamos en él, sabremos de dónde proviene este nombre. Tiene anillos de color blanco o dorado alrededor de los ojos, lo que hace que parezca que usan una especie de gafas. Por lo demás, el resto de su pelaje es completamente negro. Estos osos tienden a tener la piel delgada en comparación con otros osos debido a las temperaturas más cálidas en la zona donde viven, que son las selvas de América del Sur. En estas imágenes podemos apreciar la belleza del pelaje de este hermoso oso. Sin embargo, la osa de anteojos Dolores, que vive actualmente en el zoológico de Lipsic, Alemania, ha perdido completamente su pelaje. Según los especialistas, esta osa y otras hembras más tienen una condición genética que les ha afectado el cuero cabelludo debido al clima en el cual viven actualmente. Otras hipótesis manejadas al respecto cuentan que este mal que aqueja a las osas es más un factor de estrés, ya que si fuera hereditario hubieran nacido sin pelos, cosa que no fue así. Mientras tanto, Dolores sigue siendo uno de los animales más visitados en el zoológico alemán, debido a su extraña y rarísima condición. 6. Conejos Los conejos son unos animales que son muy conocidos en todo el mundo y que llevan durante muchos años formando parte de la vida de nosotros los humanos, siendo unas mascotas ideales por su sociabilidad, su forma de demostrar cariño y por la facilidad que tienen para ser domesticados. Estos pequeños amigos se nos hacen tan dulces y tiernos no solo por esos hermosos ojos que poseen, sino por el hermoso pelaje que tienen. Sin embargo, Mr. Beaglesworth es la excepción. Este pequeño conejo nació sin un rastro de pelaje más que unos cuantos mechones en la cabeza y en la cola. El criador que lo puso en venta lo iba a sacrificar, ya que cada vez que lo veían se asustaban de él. Además, algunos veterinarios le habían dicho que no iba a vivir mucho tiempo. Fue Cassandra Hall, la mujer que decidió salvar de la muerte a este pequeño amiguito. Ella pudo ver al conejo a través de unas fotos en Facebook y se enamoró de él a primera vista, por lo que decidió cuidarlo. Hoy en día, este conejo es muy seguido en las redes sociales y por como se le ve, no muestra algún signo de enfermedad. Esperemos que viva muchísimo tiempo más. Número 5. Conejío de Indias Existen conejíos de indias sin pelo, también conocidas como cobayas o cuiseskini. Esta mascota tan peculiar no es producto de una mutación natural en la medida que el hombre intervino para modificar su genética. Es decir, surgió en laboratorios canadienses en un primer momento con la finalidad de poner en práctica determinados estudios de tipo dermatológicos. Con posterioridad, se introdujo en el mercado de animales domésticos y tuvo una buena aceptación, por lo que se comenzó a realizar cruzas con ejemplares de conejíos de indias con pelo. Su expansión y la cría mediante cruces selectivos dio lugar a una genética más consolidada. Sin duda, un buen punto de partida para los amantes de este tipo de roedores caracterizados por la ausencia de pelo en su manto y conocidos como cobaya raza skinny. Como rasgo característico, estos ejemplares, aunque son desnudos en la mayor parte del cuerpo, mantienen una pequeña cantidad de pelo en el puente de la nariz, aunque muchos también pueden tener un pequeño revestimiento en el extremo final de sus patas. Podemos encontrar cobayas sin pelo en amplias gamas de colores. Incluso en algunas ocasiones es difícil determinar el color, dado la ausencia de pelaje en el cuerpo. Número 4. Rhea Rhea es un loro de dos años que vive en Boston y tiene la particularidad de no tener ni una sola pluma debido a una mala condición genética. Pero lejos de esconderse, sus fotos recorren el mundo desde que se convirtió en una estrella de Instagram. Tiene dos años y medio y vive con Isabella Ainsman en Boston, Estados Unidos. Un veterinario conocido de Isabella estaba buscando un hogar para Rhea y así fue como el pequeño pájaro llegó a su vida. La enfermedad de Rhea hace que cada año deba someterse a exámenes de sangre para controlar que todo vaya bien y además debe cuidarse del frío, por lo que varios de sus seguidores comenzaron a enviarle de diferentes partes del mundo abrigos hechos a mano y a medida. Rhea es muy sociable y no vive solo con Isabella. También comparte sus días con una perrita llamada Nikki. Cabe resaltar que no es el único loro en el mundo con esta malformación. La verdad que cada vez que veo a estos loritos, no sé por qué me recuerdan mucho a los velociraptores del mundo jurásico. Número 3. Chimpancé. Si comparamos nuestro cuerpo con el de nuestros parientes, los otros simios, hay unas cuantas diferencias que saltan a la vista. La primera es la postura bípeda y la segunda la falta de pelo en muchas partes del cuerpo y donde sí que hay pelo, este es distinto. También está el detalle de una cabeza con cerebro más desarrollado, pero ese es otro tema que no vamos a tratar hoy. La alopecia no es un problema exclusivo de nosotros los seres humanos, pues también puede afectar a uno de nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Y es que en el zoológico de Missouri, en la India, se encuentra uno de estos ejemplares totalmente lampiños. De nombre Ashes, este animal padece de alopecia universalis, una enfermedad que le provocó la caída de todo el pelo de su cuerpo durante su primer año de vida. Por lo demás, es un chimpancé más, pero su peculiar apariencia le ha convertido en la principal atracción del recinto, ya que resulta sorprendente ver los fuertes músculos que esconden estos primates tras su gran mata de pelo. A pesar de su diferencia, es aceptado por el resto de chimpancés, por lo que suele interactuar mucho con ellos. Número 2. Puerco spin. La madre naturaleza es perfecta y muy rara vez se equivoca con sus creaciones. O bueno, eso es lo que creemos. Todos los animales tienen una forma especial de defenderse contra las amenazas de su especie. Los humanos tenemos el cerebro... Bueno, las serpientes, el veneno, los cheetahs, su velocidad y los erizos, sus púas. Me pregunto, ¿qué haría un erizo sin su arma mortal? Pues la mayoría de estos animalitos que nacen sin su caparazón puntiagudo protector, terminan siendo devorados por algún depredador o heridos por las ramas secas de algún árbol. Y esta es justamente la historia de Nelson, un erizo que nació sin púas debido a un gen débil y que estuvo en grave peligro hasta que el equipo de protección animal Foxy Lodge de Gran Bretaña lo encontró. La piel de estos pequeñitos es excesivamente delicada y sin las púas protectoras es mucho más fácil que contraigan infecciones o se hagan daño. Para fortalecer su piel, los voluntarios de la organización le hacen masajes y aplican cremas regularmente. Y vaya que Nelson lo disfruta mucho. Si no fuera por los cuidados médicos que recibe actualmente, quizá el día de hoy no gozaría de gran salud. Pero ahora está muy feliz y al parecer es el animalito más consentido de esta organización. Número 1. Mapache. Se distingue fácilmente al mapache por el antifaz oscuro en su rostro sobre los ojos. Este es creado debido al color de su pelaje en dicha zona. Es un animal de tamaño similar al de un gato que mide entre 40 y 70 centímetros de longitud y pesa entre 2 y 14 kilogramos. Otra de las características del mapache, además de su antifaz y el resto de su pelaje, es la habilidad que tiene en sus dos patas delanteras que muy fácilmente pueden competir con nuestras manos. Dicho todo esto, ¿ustedes creen que puedan reconocer al mapache sin ningún solo pelo? Pues aquí te presento un ejemplar con un severo cuadro de alopecia, una enfermedad que hizo que se le cayera todo el pelo a los cuantos meses de nacido. Muchos internautas confundieron en un principio a este querido amiguito con el famoso y temido chupacabras, pero luego de una pequeña investigación se logró reconocer al travieso mapache. Aunque debemos reconocer que realmente es muy difícil reconocer al mapache cuando se encuentra totalmente desnudo, ¿no? Te pido por favor, no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente, solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook, suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda. Te mando un muy pero muy fuerte abrazo. Que no lo quieres recibir, no me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima.